Tributación Municipal busca agenciarse en más recursos, está utilizando ya el cruce de información con la Dirección Ejecutiva de Ingresos DEI. Banco Ficosa, comprometidos a ser mejores, presenta el segmento económico. Los libros contables de cada negocio están siendo solicitados por parte del Departamento de Tributación Municipal para el pago de impuestos, amparados en lo que estipula la ley y con ello se puede reducir la evasión del fisco. Los contribuyentes, porque no voy a decir que son todos, están molestos porque les hemos hecho los ajustes. Los ajustes son legales, la ley a nosotros nos faculta para hacer los ajustes. Hemos encontrado contribuyentes que con falacias y engaños han venido y declarado ingresos completamente falsos en sus declaraciones juradas. Declaraciones juradas que pueden ser llevadas incluso a través de los juzgados, podemos llevarlos mediante la vía de apremio. Nosotros, por instrucciones del licenciado Carlos Aguilar, hemos sido condescendientes con los contribuyentes a los que les hemos encontrado los ajustes. Porque aunque han sido objeto ellos de falsificar documentos y falsificar un montón de situaciones, aún así nosotros les hemos dado plazos para que puedan pagar los ajustes que les han sacado. Los contribuyentes están obligados a proporcionar al Departamento de Control Tributario toda la información que se les requiera. Nosotros para efectos de control sí vamos a seguir solicitando los libros contables. Para efectos de poder calcular el correcto impuesto a pagar, como lo manda la ley. Si yo no hago eso, yo puedo ser reparada. Nosotros, yo como jefa de control tributario, puedo ser reparada por el Tribunal Superior de Cuentas, por no haber revisado bien los ingresos que los contribuyentes declaran. Según la jefa de tributación, un buen número de negocios se les han hecho ajustes en el pago de sus impuestos, por no declarar lo que verdaderamente perciben. Se les ha hecho a partir del periodo de inicio de operaciones, que iniciaron tal vez en el 2011, en el 2012, y depende. Los ajustes es, para el caso, tengo varios casos de contribuyentes que estuvieron declarando los años anteriores 50 mil, 30 mil, 60 mil, y ahorita que este año ya les empezamos a pedir libros contables, hemos encontrado que sus ingresos anuales han sido mayores a millones de lempiras. Un millón 500, un millón 800, tres millones de lempiras. Entonces, obviamente, va a salir un ajuste. Para Telenoticia, les informó Yasmira Locandro, y en Cámaras, Carlos Córdoba.